¡Suscríbete al canal! Lucha cuán difícil es defender tus ideales y encontrar una equidad Aprendimos lo duro que es salir adelante por nuestro propio esfuerzo Lo que hacemos es con toda la sed de que esto algún día pueda ser justo Aprendimos de la vida, a caer y levantarnos No sin antes saber por qué caímos y para no volverlo a hacer Agradecemos a quienes nos han permitido llevar y seguir llevando este ruido de agua a lucha Lo importante es crear conciencia, ese es nuestro principal objetivo Para protestar y actuar no es necesario ser una víctima directa Sino ser consciente y humano Gritamos y damos voz a aquellos que tristemente han sido obligados a callar Y caminamos de la mano con los que quieren lograr un cambio Porque somos mujeres combativas, con mentes justas, defendiendo nuestra libertad Cansadas de que por la ignorancia no seamos escuchadas Intentando escapar de esta absurda realidad, retornamos y reafirmamos Que nunca jamás eres conformal, que no existen barreras, que no existen fronteras Que existen liberales, formados y afirmados, con mentes justas, liberadas por la sed De buscar equidad Equidad Fuera el trismo Fuera el trismo Fuera sexismo Igual no Fuera el trismo Y para que no existen xD Porque solo así tu resistencia se logrará lo buscado Venzamos, actuamos, luchamos y vencemos Venzamos, actuamos, luchamos y vencemos Fuera machismo, fuera el ritmo, fuera sexismo, igualdad Fuera machismo, fuera el ritmo, fuera sexismo, igualdad Que no te has dado cuenta que somos lo mismo No más muertes por ser de sexo diferente Rompa la línea que nos separa Para frenar esta discriminación Fuera machismo, fuera el ritmo, fuera sexismo, igualdad Música Siempre queremos jugar, pero nunca perder Hemos llegado al fin, y tu injusticia está aquí No solo gritamos nuestra revolución, la llevamos en el corazón Tienes dado miedo a la libertad Libertad Que te enorgulles de ser esclava Se los da ansiedad ¿Por qué estás llorando? Eso no lo sé ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué me cansé? ¿Por qué estás llorando? Porque soy mujer Despierta, despierta Esta es la realidad Despierta, despierta Esta es la realidad Llorarás sola y quedarás en el olvido Necesitamos de ti para seguir gritando No vale la pena seguir callando No tendrán piedad de ti, no te quedes solo ahí Mirando No hay más razones para seguir callando No perdonaremos y olvidaremos Despierta, despierta Esta es la realidad Despierta, despierta Esta es la realidad Despierta, despierta Esta es la realidad Despierta, despierta Nos perdonaremos y olvidaremos Nos perdonaremos y olvidaremos Nos perdonaremos y olvidaremos Gracias por ver el video. Rompe, destruye, colinas, rompe, transforma, escamas, rompe, cambiando, rutinas, rompe, revienes con la puta sociedad. ¿Qué sabes de esperar un cambio que hacía más existido? Tendremos que luchar por nuestra libertad. Somos personas que no nos conformamos ni nos resistimos a pertenecer a un sistema. Rompe, destruye, colinas, rompe, transforma, escamas, rompe, cambiando, rutinas, rompe, revienes con la puta sociedad. Cambiaremos nuestro hoy para crear nuestro mañana, porque no resistiremos nada más que atente contra nuestra libertad. Porque hoy romperemos con la puta sociedad. Dejaremos de solo protestar para comenzar con la parte más importante que es actuar. Tendremos que buscar una forma más alcanzar la libertad. Queremos lograr un cambio y destruir todos los abusos de esta sociedad. Este día todo puede cambiar, podremos encontrar ese aire de libertad, tolerancia y respeto. ¡Eso es la verdad! No existirá la desigualdad. No existirá la desigualdad, porque así baste tu parte consciente. Tendrás de cambiar tu mente y darte cuenta que no somos diferentes. Así juntos defenderemos y lograremos rescatar lo que nos pertenece. Describiremos de parte negativa que no nos dejan avanzar con lo que es de la injusticia. ¡Cara la desigualdad! Cambiaremos esa verdad absurda que dice que esto nunca cambiará. Lograremos nuestro objetivo, nunca hemos dejado y dejaremos de ser mujeres combativas. Destruiremos la parte negativa que no nos dejan avanzar. Destruiremos la parte negativa que no nos dejan avanzar. No dejes de la injusticia de lo que es de alcanzar. Cambiaremos esta verdad absurda que dice que esto nunca cambiará. Nunca hemos dejado y dejaremos de ser mujeres combativas. Cambiaremos esta verdad. Somos las chicas que no quieren ser, pero quieren tener Las que solo tienen dirección, las que siempre quieren más Somos las chicas que no se callan y siguen luchando Las que no se dejan y siguen peleando Somos mala influencia por decirte la verdad Y no respetar tu autoridad No queremos cambiar ni nuestra lucha abandonar Esta es nuestra vida y no importa lo que herida Que soy demasiado inmoral, aunque me he visto demasiado vulgar Que soy anormal, que al final es la verdad Dice que somos mala influencia por decirte la verdad Y no respetar tu autoridad Que soy demasiado inmoral, aunque me he visto demasiado vulgar Que soy anormal, pero al final es la verdad Dice que somos mala influencia por decirte la verdad Y no respetar tu autoridad Dice que somos mala influencia por decirte la verdad Y no respetar tu autoridad ¡Gracias! 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 Las mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres En Juárez y en todos lados ser mujeres es un delito Poder y serias son obligadas a ser Explotadas, pedimos justicia, pedimos conciencia Esta lucha no caerá, esta lucha seguida no nos caerá ¡Sotivaremos y venceremos nuestro gran trueno! ¡Gracias! Porque esta historia está llena de injusticias Esto va para ustedes, dedicado a ustedes y por ustedes Gritamos justicia, gritamos conciencia Si nosotros no lo hacemos, ¿qué lo hará? Ha sido suficiente, hay mal convertidos, lo merecemos ¡Solo somos para esto! Es hora de despertar y vacuar A estos ojos como alientos de la sociedad Violadas, mutiladas y quemadas Es el precio que tenemos que pagar ¡Vabimos justicia, venimos conciencia! ¡Esta lucha no caerá, esta lucha seguirá! ¡Esta lucha evitada, esta lucha seguirá! Leyes mediocres Leyes mediocres gobernando, ciudades gobernando, entidades gobernando, personas Personas, presas y condenadas injustamente, sucio negocio La guerra de las ratas se encuentran ya mufladas en política y religión Leyes mediocres Leyes mediocres Leyes mediocres A la parte más burguesa de esta sociedad Sociales leyes Robando, matando, constitución, embarrada, sangre y hambre La democracia es el único sistema que permite al pueblo elegir a su propio verdugo Leyes mediocres Leyes mediocres gobernando, ciudades gobernando, entidades gobernando, personas Leyes mediocres Sus sueldos millonarios es productado en tu trabajo y esfuerzo Reflejado en los impuestos No más cabezas agachadas por temor a sufrir represión Unidos podemos vencer a estas leyes Absurdas ratas mediocres Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.